Que onda raza de mi canal Trunco Este, estaba viendo en el Face y todo eso Que ahorita volvieron a activar el código que es FreeSword Para que es esto, miren Ahí esta, FreeSword Que pasa, te van a dar una espada de calor Y un slot para arma O una modificador orokin, célula orokin, no se, una de esas cosas Pero pues es un espacio mas, es un arma mas para los que van empezando Así que, pues no pierden nada con usar estos Este código de promoción que lo activaron Y pues ya nada mas esta, es un video rápido Porque un vato le, con el que estaba jugando Le dije y no lo sabía usar Y ya le dije como, como y por eso estoy grabando el video Yo se que no tiene mucho chiste ni nada de eso Así que, pues nada mas estoy haciendo tiempo FreeSword se van a, entran a su pagina de Warframe En la pagina de Warframe Se van a la tienda Y se van al promo Y ahora mas FreeSword FreeSword digo Y ya, a mi me parece que yo ya lo use Lo acabo de usar ahorita Así que pues es todo Ahí usenlo y cuájense y todo eso Y ya, a mi me parece que yo ya lo use